¿Recordáis que os dije hace unos meses que había un chico que estaba haciendo un fanfilm de Shadow como precuela de Sonic 3 la película? Pues este chico ha sacado el trailer de la película de Shadow. Así que no perdamos más de tiempo, vamos a verla, ¿no? A ver. Ah, tiene subtítulos. Yo Felipe Santiago, es que se llama. ¿Y esta música? Ajá, con sus propios logos y sus cosas, ¿eh? ¿Qué está pasando con él, bro? ¿Él está dormido? Se ve muy bien, tío. Ay, qué cookies. Esto no sé cuánto durará, pero tiene pinta de durar... 10, 20 minutos, está bien. Está muy bien animado, tío. O sea, mira esta locura. Proyecto Shadow. Guau. Qué chulo. ¡Ah, míralos! ¡Ah, qué guay, tío! Se ve súper bien, se siente súper guay. Yo quiero doblar esto al español. O sea, chicos, contactar con el creador de esto. Con Joao. Y decirle... Sergi hace buenos doblajes, por favor. Tal, aunque sea mentira. Tú, tú díselo. Vamos a echar un vistazo a los planos, ¿vale? ¿Os parece bien? Hay que decir que, bueno, se lo dará un croma y tal con María. Pero la verdad es que está bastante bien. O sea... No... No sé. A ver, estamos acostumbrados a... Pues... A día de hoy, a veces... En Falfin's, a calidades de... A veces es una locura, ¿eh? Pero esto está muy bien. Y Shadow se ve muy bien animado. O sea, mira todo esto. O sea, está súper bien. Ojalá poder hacer yo esto. Mira a Gerald. Ahí está. Está muy bien. No sé quiénes son los actores y demás. Pero... Se ve que hay química. Por lo menos da la sensación de que... Por ejemplo, Gerald y María... Pues podrían ser incluso familia. O sea... No lo sé. Se ve cool. Y veo que va a haber drama. En plan... Claro. Porque ha creado la forma de vida definitiva. Pero no puede cuidar a María, a su nieta. O sea... Así que va a haber movida, ¿eh? Yo ya os lo digo. Y eso está muy bien. Mira que este plano es súper guay, tío. O sea... En la estación espacial Ark está súper chula. Se ve ahí la forma del huevo. Y estas escenas pintan genial. O sea... Queda muy bien. Porque es como una persona normal. Como María. Y luego Shadow, que es como tan rápido al lado. Con Sonic también quedan bien estas cosas. Pero con Shadow creo que es más gracioso, ¿no? En plan... Porque normalmente lo vemos serio y tal. Y ahora... Está... No sé. Se le ve normal. Está bien. Está muy, muy bien. Pues... Bueno. Veremos a ver en qué acaba esto. No sé cuándo sale. Creo que... Bueno. Buscan voces para el doblaje inglés. A ver si hay suerte. Y buscan para el español. No hay fecha. Por lo que veo. Así que... Bueno. Veremos a ver cuándo sale. Pero oye. Tener un tráiler de esto ya. Que lleva un año o así. Desde que salió Sonic 2. Esto lleva atiéndose. Por lo menos. Y la verdad es que... Está bien. No será canon y tal. Evidentemente. Porque es un proyecto hecho por fans. Y para fans. Los escenarios se sienten muy reales. Como Ark. Con las luces y demás. Está muy cool. O sea. No sé cuándo saldrá esto. Pero tengo unas ganas de verlo. Brutales. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha parecido una maravilla. Luego escribiré al creador. Le diré hola. Creo que se lo dije una vez. En plan. Que si necesitaba voces en español o algo. Me encargaba yo. De hacerle un doblaje. En plan. Con actores y demás. Entonces. Igual. Debería volver a insistirle. A decirle. Hola. Te lo vuelvo a preguntar. Y tal. Porque claro. Yo quiero conseguir el permiso para esto. No doblarlo así como si nada. Pero bueno, chicos. Dejadme en los comentarios. Pues. ¿Qué os ha parecido este teaser? Porque a mí me ha parecido una locura. O sea. Yo no sé hacer estas cosas. Pero sé que lleva mucho trabajo. Y que hay que respetarlo. Porque está muy bien. Pero bueno. Veremos. ¿Vale, chicos? Así que nada. Sergi. Y Ancha Casorix se despide. Hasta pronto.